Hola buenos días mire y ya envió de tres packs del último y ha pasado tres siete días y no habéis contestado nada y nada para saber cómo era el tema porque aún he estado... estoy valable hasta oye oye me volvía a hacer esto todo oye oye que estos vientos son iraquí bueno chicos el plan consiste en entrar en el edificio de Telefónica una vez estemos dentro... se voy a meter un lado... y vale... bueno chicos el plan es entrar en el edificio de Telefónica si... si... bueno chicos el plan consiste en entrar en el edificio de... tellefónica bueno chicos... bueno chicos... el plan consiste en entrar en el edificio de E Dieser... te lo dije He se jajaja AsalTC No Jajaja Ja Te lo dije Joder, que me has cojido la ninguna de las ven en tamaño real, ostia Ja, ja, ja Ja, ja inicias Jajaja Tem en brazo Tío, todo el mundo tiene un control informático y no le ha sido un punto más. Parece Calico Electrónico, tío. Sí, o sea, yo me sonaba ya, tío. Joder, digamos que es mi alma. Me llevo por allí y por allí. Esto se me ha dado así, ¿no? Por allí. Otra vez. Ya. Entonces te paso a buscar y... Blanco por dentro, verde por fuera. Si quieres la respuesta, espera. ¡No lo he inventado! Verde por fuera, blanco por dentro. Si quieres que te lo fija, espera. ¡No lo he inventado! ¡No lo he inventado! No estoy grabando. ¿Qué te ha dicho? Va, es que todo va a ver la cintilla. No lo he inventado. Va. No lo he inventado. No lo he inventado. ¡No lo he inventado! ¡No lo he inventado! ¡No lo he inventado! ¡Va!